No me empujes porque no soporto más Estoy tratando de vivir en paz Es una jungla y a veces yo pienso como yo estoy viviendo Es una jungla y a veces yo pienso como yo estoy viviendo Vidrio por todas partes, la gente inyectándose en las calles La fe este ruido es insoportable No tengo dinero para mudarme, cucarachas y ratas Espantándote los abritos, asaltándote Intento alejarme pero no puedo porque el carro me lo robaron Mi hermano se robó el televisor de mi madre A ella le dijo que no es saludable No puede ver el show de la doce, tampoco la novela Por la noche el banco me llama a pagar, yo no puedo Mi pobre esposa llorando del miedo Los cuerdos bajando las cuentas suben Lo que me gano ya no me cubre Los carros públicos cobrando tanto Por todo un viaje del pueblo al campo Colores de cabeza, mucha tristeza Me estoy enloqueciendo, es una traviesa No me empujes porque no soporto más Estoy tratando de vivir en paz Es una jungla y a veces yo pienso como yo estoy viviendo Es una jungla y a veces yo pienso como yo estoy viviendo Una niña empujada frente de un carro En el hospital municipal ella murió Solo porque no tenía plan ninguno Tampoco me dique ni plan de seguro Un hombre mandado de una apuñalada Hubo testigos pero nadie dice nada Muchos tenemos maniaco sexuales Mirando a las niñas con malintenciones Y las prostitutas bebiendo sus cuerpos para una cura Tal vez quince de dos es una locura En mundo de hoy como una factura El precio te doy Tienes que pagar para sobrevivir Cuando menos se espera te puedes morir Tantas pandillas que hoy están en guerra Para adueñarse de un poco de sierra Narcotraficantes comprando a todos Con drogas y amantes, dinero y oro El mundo está loco Despierte mi gente La tentación es dominarte No lo dejes No me empujes porque no soporto más Estoy tratando de vivir en paz Es una jungla y a veces yo pienso como yo estoy viviendo Es una jungla y a veces yo pienso como yo estoy viviendo